Hola, hola, queridos amigos, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Como todos los días estamos con el doctor Michel Mech, hoy día no va a estar Ricardo Toane por problemas profesionales, pero tenemos un tremendo invitado con nosotros también, que ya lo vamos a presentar. Antes saludamos a Michel. ¿Cómo estás tú, Michel? Bien, Chichito, aquí, al pie del cañón, escuchándolos y preocupado por la contingencia, ya hablaremos de eso un poco seguramente contigo, con el invitado. Así es, nuestro invitado tiene un tremendo currículum, pero basta decir que ex ministro de Interior del actual gobierno de Sebastián Piñera, Gonzalo Blumen, al que le damos la cordial, más cordial, bienvenida. ¿Cómo estás, Gonzalo? Gusto saludarte. Hola, Chichito, hola, Michel, gracias por la invitación, ex ministro de Interior, y también de CECPRES. Tuve un año y medio en la CECPRES. Sí, pues verdad. Guardo un gran recuerdo, sí, perjuicio que Interior fue la parte más notoria. Claro, obvio, el cargo más importante después del presidente de la República en el ejecutivo del ministro de Interior, por eso que mencionó, y sé que tiene un currículum bastante más extenso que mi modesta presentación. Oye, y alcanzás a ser vicepresidente por 12 horas. Cuando el presidente de viaja fuera de Chile, el ministro de Interior asume como vicepresidente. Sí, claro. 12 horas. Esa es la figura del vicepresidente cuando el presidente de viaja fuera de Chile. Ya vamos a hablar un poquito de eso, también vamos a hablar de tu candidatura como constituyente, lo cual me parece muy bien que haya gente que esté dispuesta a ir a esta lucha de ideas para una nueva constitución. Bueno, partamos con una buena noticia, porque estamos llenos de malas noticias. Partamos con una buena noticia. Se cumplió la meta de las 5 millones de vacunas antes de lo esperado. Se había dado un plazo de marzo, Michel, y ya ayer se anunció que habíamos pasado a la meta. Eso nos tiene que poner orgullosos y optimistas, porque si bien es cierto, las cifras del COVID siguen siendo malas en términos de contagio, y en términos de ocupación de cama, lo lógico es que con este nivel de vacunación la curva empiece a revertirse. ¿Es así o no, Michel? Sí, mira, lo que pasa es que de eso no cabe duda. Cuando hablamos de vacunación, Chile sigue estando top 5, top 2, top 3, top 1, y está dentro de los países que definitivamente administran más dosis por 100 habitantes. O sea, y ya tendríamos más del 30% de la población, ¿no es cierto?, muchos ya vacunados con la segunda dosis, y estamos superados quizá por Israel, por Reino Unido, Estados Unidos. O sea, de verdad, de esto no hay ninguna discusión que se ha hecho bien. Lo que pasa es que hay que tener cuidado, porque pareciera que este proceso exitoso de vacunación, entre otros factores, produjo cierto relajo de algunas medidas. La gente como que se confió un poco. Agrégale eso a que esta situación actual en Chile, que es grave con respecto a la pandemia, entre otros está pagando el precio del permiso de vacaciones también, ¿no es cierto?, 5 millones de personas se movilizaron el verano, lo que a lo mejor no hay que criticarlo, porque yo también me movilicé, ya, y estamos contentos de haber tenido un periodo de azueto, muchos chilenos que estuvieron comprimidos durante el invierno, pero estamos alcanzando récord de casos, y entonces en los próximos meses, un mes, dos meses quizá, yo pienso así, en esto, digamos, no hay ninguna hoja de ruta clara, pero vamos a tener el efecto quizá de disminución clara de las hospitalizaciones y baja de la mortalidad, lo que es el primer efecto que estamos esperando en estos próximos meses de la buena campaña de vacunación. Para el efecto rebaño nos va a quedar un poquito más, nomás, pero no, no hay duda que esta es la buena noticia, y es una muy buena noticia que hay que celebrar y felicitar a los encargados, al gobierno, del cual formo parte, por supuesto, también quizá Gonzalo Blumen, o sea, no hay duda. Oye, yo estoy en una posición más intermedia, si bien es cierto, entiendo que este ha sido un virus importantísimo, creo que se le ha puesto un poquito más de color que loco. ¿En qué sentido? Que creo que tú tienes que manejar equilibradamente esta pandemia porque tienes un contrapunto que es la economía, que es el bienestar de las personas, ¿no es cierto?, el encierro. Es lógico que la gente se relaje después de haberse vacunado, o sea, para algo sirve la vacuna. Yo estoy más tranquilo desde que me puse la primera dosis, el jueves me toca la segunda dosis, yo soy viejito, y voy a estar más tranquilo aún porque se supone que con eso yo estoy asegurado de que no me voy a morir de coronavirus. Y ya estamos acostumbrados los chilenos, Gonzalo, a vivir con virus. La influenza nos persigue ya durante muchos años, nos tenemos que vacunar todos los años. Y va a ser un virus como cualquier otro, creo yo. Y espero no equivocarme, espero no equivocarme. Me parece que este virus es contagioso y el gran peligro que tiene el colapso de la cama UCI, que sé yo, porque en términos de muerte tampoco es mucho más mortal que otros virus que hemos conocido en la humanidad. Entonces, yo tengo una posición un poquito de buscar el equilibrio con este cuento, porque creo que de repente con esto de las restricciones se nos pasa la mano a las autoridades, cuando empiezan a tener mucho poder, también se les tiende a pasar la mano a tomar medidas estúpidas. Como ejemplo pongo siempre esto de que había que sacar la música de los restaurantes porque la gente iba a hablar más fuerte. Gracias a Dios se corrigió rápidamente. Entonces, yo trato de poner un paño frío entendiendo que el gran problema hoy día es que se están copando las camas. Sí, a ver, yo lo primero creo que es una gran noticia al avance de la vacunación, cuando se nos quiere convencer de que en Chile todo es muy malo y vemos que la vacunación es un éxito a nivel mundial. Chile está quinto, cuarto, como lo decía Michelle, en la cantidad de dos se administra a su gente gratuita. Aquí no hay ningún tipo de exclusión, focalización. Y esta es una pega conjunta entre las instituciones del Estado, el gobierno central que ha hecho un muy buen trabajo, los municipios, pero también la sociedad civil, la universidad, la academia, el mundo de la empresa. Entonces, eso demuestra que cuando hay colaboración entre las distintas entidades que forman parte de nuestra sociedad, se pueden lograr objetivos que son bien notables. En un tiempo, además de mucha desconfianza, donde nadie cree en nada, creo que es bueno que haya pasado esto. Ahora, cuando tú dices, Checho, esto de que, mira, finalmente aquí hay que compatibilizar los objetivos sanitarios con la economía y con otro objetivo, a mí me parece que es correcto, pero creo que hay una cosa incluso más profunda aún que esa, que es la libertad de las personas. Sí, claro, a eso me refiero, no solamente la cosa económica. Exactamente. O sea, nuestras libertades solo pueden ser restringidas cuando hay muy buenas razones para ello. Y en ese sentido, me parece que una pandemia es una buena razón, sin duda, porque hay que proteger la salud, pero hay que ir calibrando que las medidas efectivamente cumplan con el objetivo sanitario. Por ejemplo, a mí me parece bien, independiente de la religión que uno tenga, o la creencia que uno tenga, o si uno no cree en nada, pero que se haya permitido avanzar en el culto religioso hace dos días corrigiendo una medida que lo prohibía por completo en la comuna en fase 2. Me parece que es correcto, porque si hay algo que es inviolable y es fundamental de cada persona, su libertad de conciencia, su libertad de creencia, el culto religioso es lo más trascendente que hay, independiente de lo que uno crea. Y si podíamos ir al mall, o podíamos hacer distintas actividades, y no desarrollar nuestro culto con los debidos resguardos, porque está bastante acotado y restringido, me parece que era un error y qué bueno que se haya corregido. Esto es un aprendizaje, no había un manual para enfrentar la pandemia, y dentro de todo creo que hay hitos que se han cumplido. No hemos llegado al dilema de la última cama, y hay que seguir cuidándose para que no lleguemos a esa situación. Estamos avanzando con la vacunación, y finalmente estamos más cerca de la lua al final del túnel, pero hay que hacer un último esfuerzo, me parece. Una pregunta, perdón, como, Checho, cortito, a propósito, lo que comentó el exministro Gonzalo Blumen, que es un excelente invitado, por muchas razones. Pero mira, ahí se tocó un punto al respecto de las creencias, de las libertades. Pero, por supuesto que ha sido polémica esta semana los dichos del obispo de Magallanes, ¿no es cierto?, llamando, a mi gusto, al desacato de la ley. Porque, es verdad, hay que respetar y cuidar las libertades, pero así como no podemos relativizar ni matizar la violencia, y algo que yo añoro de la clase política, sin matices, tampoco deben haber matices ni debemos realizar el concepto de desobedecer la ley. Entonces, tengan razón o tengan razón aquellos que la dictaminan. O sea, estamos con dificultad, que duda cabe, Gonzalo, lo que te tocó vivir, para mantener el Estado de Derecho, ¿no es cierto?, viviendo en un país con dificultad para hacer cumplir la ley. Y en ese punto, el obispo se equivoca, porque el fin acá, asistir a misa, no justifica a los medios, llamar al desacato. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo como país en cuanto al orden. O sea, no podemos desacatar las leyes, digamos, porque si no es la anarquía. Me sacaste de la boca las palabras, porque la verdad iba a poner, igual que Carlos Peña, en su columna de hoy día, que pone a la misma altura, al obispo, con la presidenta saliente ya del Senado, que dice que para su objetivo le da lo mismo pasarse a la Constitución. Yo creo que son dos autoridades, una más grave que la otra, porque es la que hace las leyes, invitar a saltarse las leyes a una persona que hace las leyes, o decir que le da lo mismo, no respetar la Constitución, me parece más grave que el obispo. Y yo creo que el obispo también se equivoca. Él puede reclamar ante la autoridad, el derecho, la libertad de culto, y todo lo más, y pedir que se flexibilice, pero decir que cuando una ley es injusta, se puede saltar la ley, no le corresponde al ministro, y caemos en otro problema. ¿Quién va a determinar cuándo una ley es justa o injusta? Lamentablemente tenemos este sistema para hacer las leyes, porque nosotros elegimos a nuestros representantes, ellos hacen las leyes, se supone que nos representan, cosa que hoy día es bastante cuestionable, parlamentarios con un 1%, con el sistema político, es bastante cuestionable que sean representantes de alguien. Pero bueno, pero eso es lo que tenemos, y si no nos gusta, cambiemos lo que tenemos, pero no pasar a llevar la ley. A mí eso me parece que es lo básico, el Estado de Derecho en una sociedad es básico, Gonzalo. Y cuando no funciona el Estado de Derecho, nada funciona. Si el Estado de Derecho significa que las personas, las instituciones, tienen una obligación de sujetarse a la ley. Y yo concuerdo que se ha debilitado enormemente eso, y especialmente cuando vemos autoridades con responsabilidad, uno lo que le exige es más, digamos, porque todos los ciudadanos tienen que someterse a la ley, pero las autoridades de ese, creo yo, dar doble muestra de responsabilidad, sean autoridades civiles, políticas, religiosas, da lo mismo. Por lo tanto, cuando hay una autoridad que dice, mire, yo me salto en la Constitución, una autoridad parlamentaria, como la Presidenta del Senado, y siendo que ellos juraron al momento de asumir, o prometieron, hacer respetar la ley y la Constitución, ahí uno comprende por qué la gente no confía en la política, no confía en sus instituciones, porque hacen cualquier cosa y no cumplen lo que comprometen. Y en el caso de una autoridad religiosa me parece que es lo mismo, digamos, porque aspiran, digamos, a una cierta supremacía moral. Entonces, yo creo que una de las normas morales fundamentales es cumplir las normas y el derecho a rebelión, a no cumplir la ley injusta, de acuerdo a la filosofía política, a la ciencia política, es cuando hay un sistema que es injusto, que es arbitrario, que no es democrático, pero en Chile vivimos en democracia. Si no me gusta una ley, voy al Congreso y trato de cambiarla o influyo para que se cambie. Entonces, al obispo Punta Arenas lo que yo le diría, que no olvide una lectura bíblica donde Jesús dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y en los temas del César hay que respetar lo que el César dictamina. Así es. Oye, vamos a tener que hacer la pausa, pero las autoridades deben respetar la ley y hay otras autoridades que deben hacer respetar la ley. Tú tuviste un cargo muy importante para que tenías que hacer respetar la ley como ministro del Interior. De eso te vamos a preguntar porque te veo que tú también pones en primer lugar el Estado de Derecho en una sociedad y muchos piensan que mientras tú fuiste ministro del Interior, no echándote la culpa a ti precisamente, pero al gobierno al cual tú representabas, no tuvieron los cojones, no tuvieron los pantalones. Quiero entrar en esa materia porque es súper interesante verlo desde adentro. Es re fácil de afuera decir oye, no ha tenido cojones, no ha tenido los pantalones. Hay que, hay que, como se dice. O hay que, hay que, te vamos a preguntar a la vuelta de la pausa por qué ha costado tanto volver a tener el tema un poquito más ordenado. Porque la violencia, un portonazo ya, son distintos puntos, distintos, pero esta cosa, esta violencia masiva que en el sur, en la Araucanía, de eso vamos a hablar a la vuelta con Gonzalo Blumen. Pausa y regresamos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Así es, ya estamos junto al doctor Michel Mech y le habíamos dejado planteada una pregunta a Gonzalo Blumen, ex ministro del Interior, que estábamos hablando del Estado de Derecho, que yo creo que es lo fundamental en una sociedad y es lo que estamos reclamando todos hoy día. ¿Por qué ha costado tanto que el gobierno se ponga las pilas? Esa es la sensación. Tú nos vas a explicar cómo funciona este cuento, pero yo, yo por ejemplo, esto de todos los viernes en Plaza Italia, de verdad, yo no soy especialista en orden público, pero era cuestión de no dejar que se juntara gente en Plaza Italia. Si tú no autorizas una marcha, tienes todo el derecho de la ley para prohibir que se empiece a juntar gente. Cuando ya hay 5.000 o 20.000 personas es imposible actuar. Ahí lo entiendo. Ahí hay que sacar a los carabineros para que no los maten. Pero antes de... ¿Por qué no se han tomado medidas más racionales? Te voy a hacer varias preguntas para que tú después... ¿Por qué no hay gente presa? Si cuando se desapareció el niñito Tomás se usaron herramientas que se veían las fotos de un metro, cada metro cuadrado se pudo explorar. Es cosa de tener un dron el día viernes volando y identificar a todos los delincuentes. ¿Por qué esa gente sigue y vuelve y vuelve a... Todas esas preguntas nos hacemos los ciudadanos comunes y corrientes, Gonzalo, y que me gustaría que nos respondieran. No, es una buena pregunta y yo encantado de poder responderla. Yo siempre hago buenas preguntas, Gonzalo. Muy bien. Un profesor decía siempre las preguntas son buenas. Problemas son las respuestas. Las respuestas. No, mira, a ver, yo ahora soy candidato a la convención constituyente de Distrito 10, que de hecho es acá, es Providencia, Ñoñoa, Santiago, Macula, Granja de San Joaquín y converso mucho con los vecinos y si hay algo que no es que me ha llamado la atención, pero que uno nota un consenso es que donde uno va, independiente de la realidad que se viva en cada barrio, es que la primera prioridad es la seguridad ciudadana, el orden público, combatir la violencia y especialmente el narcotráfico. O sea, eso es un dato de la causa y tanto en la discusión constituyente como en las otras elecciones, a mirar con más atención porque el retroceso, yo coincido en el diagnóstico ha sido gigante. ¿Qué es lo que pasó? Yo me gustaría hablar un poco más de lo general y después ir a lo específico porque tú hiciste preguntas bien concretas. Yo creo que aquí hay, el problema tiene tres planos. Primero yo te diría a nivel más general hay un problema en la sociedad, no en todos los sectores, pero en muchos sectores empezó a validar la violencia. Yo te diría que si uno hace memoria o hace historia, a mi juicio esto parte muy simbólicamente cuando un estudiante le arroja un jarro de agua a una ministra de educación. Comparto contigo. Y nadie dijo nada y mucha gente incluso lo validó, dijo hay que entender las causas, la falta de respeto, la violencia, sobre todo en el debate público, es inaceptable. Es decir, la democracia y la violencia son por definición incompatibles. Entonces después tuvimos lo veroles blanco en el Instituto Nacional y tuvimos un montón de señales de que esto venía debilitándose y nadie dijo nada o nadie hizo nada. Puede que esté exagerando porque hubo gente que sí dijo o trató de hacer cosas. Nosotros en el gobierno tratamos de tomar muchas medidas, estuvo la ley de eula segura, pero no fue suficiente, hay que reconocerlo. Y desde ciertos sectores y hay que ponerle nombre y apellido, de cierta izquierda, no de toda la centroizquierda, sino una izquierda más extrema, más radicalizada, toleraron o ampararon explícita o implícitamente esta violencia. Y el 18 de octubre es mucho peor, digamos. Ahí derechamente salieron a validar muchas personas o justificar los saqueos, los incendios, el ataque al metro, al comercio. Entonces, ese es un problema general, eso es un cambio estructural que yo creo que solo se puede cambiar con política, con un cambio en la cultura, con un cambio en la sociedad y por eso yo predigo con el ejemplo, soy candidato, digamos, y la gente decidirá el 10 y 11 de abril si quiere que la represente. Un segundo nivel, yo diría que es más bien de un problema político. Tenemos, y esto quizás es para el debate constitucional para profundizarlo, un congreso con un gobierno, con el ejecutivo y el legislativo que simplemente no conversan, las leyes están paralizadas hace mucho tiempo y todas las leyes que necesitamos en materia de seguridad, la ley de inteligencia, la modernización de las policías, la infraestructura crítica, etcétera, etcétera, están paralizadas en el gobierno. Para cada problema que se ha diagnosticado, bien o mal, porque hay gente que puede que no le gusten las leyes, pero el congreso las ha parado, no las pone en tabla y el congreso la mayoría es de izquierda y hay una izquierda especialmente en la Cámara del Frente Amplio y el Partido Comunista que esto lo paraliza. Mira, yo te voy a dar un ejemplo a propósito de las dificultades del Estado. Tú dices ¿por qué no se hace esto y esto otro? Todas las democracias modernas tienen que contar con sistemas de inteligencia modernos, eficaces, democráticos, ¿cierto? Con controles, pero que hagan la pega en materia de inteligencia respecto a las amenazas de la seguridad pública, la seguridad interior. La ley de inteligencia la aprobó el Senado hace más de un año por unanimidad, por unanimidad. Llegó a la Cámara, a la Comisión de Defensa que está presidida por un diputado del Frente Amplio y no se puso más en tabla y ahí la pararon. ¿Qué puede hacer el Ejecutivo frente a eso? Salvo patalear, chillar, reclamar, es poco. Es poco porque... Espérate, vamos por partes. Puede, pues. Por supuesto, tiene todo el aparataje comunicacional para sacar a la pizarra a los señores. Por supuesto. Podría hacer una campaña y decir esto mismo que estás diciendo, señores. La ley de inteligencia fue aprobada por unanimidad en el Senado y este señor y muestran la fotografía la tiene parada porque no la ha presentado en tabla. ¿Cuánto dura ese señor con la presión social? Oye, pero si es que ya está bueno que la derecha aprenda a comunicar y se maneje también. O sea, si fuese al revés, la izquierda haría un festín. De hecho, créeme que eso se hizo y se hizo muchas veces. Yo te voy a dar un ejemplo... Yo no sabía, no sabía, y yo que estoy en política todos los días, no sabía que el presidente de la comisión no lo puso más en tabla. No sabía. De hecho, déjame darte un ejemplo concreto cuando se hizo eso y resultó un buen ejemplo de lo contrario. ¿Tú te acuerdas que después del 18 de octubre cuáles eran los principales delitos? Los saqueos, las barricadas, el que va y la pasa. ¿Y qué hicimos en el gobierno? Yo ahí sí era ministro del Interior. Trabajamos con un grupo parlamentario y mandamos una ley anti saqueo, anti barricada, anti el que va y la pasa, con delitos de desórdenes públicos que la ley tipificaba con penas muy bajas y que le hacían imposible a Carabinero, a la PDI, lograr detener gente y que la justicia fuese eficaz, digamos. Tenían penas, por ejemplo, el saqueo, tenía penas bajísimas de 300 días que no daba para una prisión preventiva o para medidas cautelares más agravosas. Mandamos una ley anti saqueo, anti barricada, hubo un conflicto gigantesco con el Congreso, acuérdate que incluso lo aprobamos la Cámara, el Frente Amplio, lo votó a favor, Jackson Boric, y después se arrepintieron y dieron excusas porque la presión del mundo, de ese mundo de la izquierda, tan radicalizado, fue muy fuerte y logramos sacarlo de la Cámara, del Senado, hacer la ley y fue una tremenda herramienta que contribuyó. Pero, lamentablemente, tenemos un problema estructural en el Parlamento donde hay una cierta mayoría que se opone a todas estas materias en materia de seguridad y orden público y como tú me dices, yo ahora lo estoy diciendo con total propiedad que han frenado muchísimos de los proyectos que son fundamentales en materia de seguridad y orden público. Yo me alegro, sí, me alegro porque uno siempre critica, pero ayer avanzaron tres leyes bien importantes. La ley Juan Barrio, que es la que aumenta las penas para los ataques incendiarios a los camiones, a los transportistas. La ley de control de armas, que es una ley que logramos un acuerdo, me tocó estar, en el Senado el 16 de octubre del 2019 y es fundamental. Y una tercera ley que se aprobó fue la ley contra los narcos, esta que establece la enajenación temprana de sus bienes, el decomiso de sus propiedades, de sus vehículos, porque eso es clave para quitarle el financiamiento a los narcos. Pero es muy desgastante y toma mucho tiempo. Entonces cuando a mí me pregunto a la gente yo le digo, bueno, hay que ir a votar, hay que elegir buenos parlamentarios, hay que elegir buenos constituyentes, hay que elegir buenos concejales y por supuesto nosotros tenemos que hacer una autocrítica y mejorar nuestras capacidades comunicacionales. Y lo último tú me decías, ¿por qué nos cuesta tanto reguardar el orden público, sobre todo? Porque yo creo que la violencia que enfrentamos a partir del 18 de octubre no teníamos las capacidades policiales, los medios, la estrategia para enfrentar un nivel de violencia que en Chile nunca, nunca se había visto. Yo creo que ni siquiera en los 70 llegamos a estos niveles de violencia. Le voy a dar la palabra a Michelle, pero antes te quiero hacer una pregunta. ¿Qué le contesta a la gente que dice no, Piñera, no se ha atrevido porque tiene miedo que le hagan un juicio por derecho humano y le agarren su plata en todas partes del mundo porque un juicio internacional le puede agarrar la plata? A ver, yo te estoy transmitiendo lo que uno escucha permanentemente, incluso en el sector de centro-derecha, que Piñera no ha tenido los pantalones porque no se atreve porque está cuidando sus lucas. ¿Qué le diría a esa gente? Sí, yo encuentro que es una crítica muy injusta, muy injusta porque además el presidente ya está lleno de querellas por parte del Partido Comunista, yo como ministro del Interior también tengo muchas querellas por parte del Partido Comunista, mis sucesores, mis antecesores, todos quienes hemos estado en el cargo del Ministerio del Interior durante este periodo hemos enfrentado o acusaciones constitucionales o querellas. Yo creo en el Estado de Derecho, como dije, creo en las instituciones y hay que enfrentarlas. Por supuesto, tengo la convicción de que siempre actuamos cumpliendo nuestras obligaciones legales y constitucionales, pero obviamente cuando alguien te dice eso y eso ya está pasando, quiere decir que la gente muchas veces hace críticas, que las entiendo desde el punto de vista de su sentimiento. No, pero a ver, básicamente la crítica es que podría poner un poquito más de mano firme sin importarle tanto que los derechos humanos y qué sé yo. Michel, te doy la palabra para que puedas participar, perdona. Yo encuentro muy interesante y comparto, digamos, los argumentos de Gonzalo y yo lo considero una persona muy equilibrada, muy tranquila y muy instruida, joven, instruido, pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que si uno habla desde la vitrina del sentido común, por último, la sensatez, yo creo que fuimos muy, muy o hemos sido muy laxos y se ha tolerado mucho, mucho para llegar hasta donde estamos. Mira, yo como doctor puedo hacer una encuesta personal entre mis pacientes, asistentes, alumnos del hospital, servicio público, ¿no es cierto? Y de la clínica que son tan diversos, de tan distinta realidad socioeconómica, cultural. y la verdad que uno lo que escucha y esto hay que ser ahora ya más formal y más claro, es que, mira, la izquierda dura y hay que decirlo con toda su letra, el PC y sus socios están siendo patéticos y peligrosos. Mira, esta semana, estos 10 días, el desquiciado actor este de la franja electoral que va a estar de acuerdo, digamos, que festina de manera impresentable con la noticia de la eventual muerte del presidente Piñera, se suman después los deseos, ayer yo lo veía en un Twitter, ¿no es cierto? De la juventud comunista, quienes festejan por Twitter que José Antonio Kast haya enfermado de COVID, deseándole el peor desenlace. Mira tú, qué cosa más violenta, impresentable mensaje de una coalición política que para mi gusto ha hecho ya definitivamente catalogarla de decadente. O sea, esta gente está enferma, es muy destructiva, así no se puede construir nada. De pasada, yo le mando saludos a José Antonio, sé que está con COVID y ojalá que se mejore pronto. Y mira, y muy cortito, por otro lado, porque también seguramente se lo vas a preguntar a Gonzalo, aparece esta noticia, ¿no es cierto?, del terrorista y comandante Ramiro, ¿ya? Mauricio Hernández de la Buena, en una entrevista de la CAS, ya por todos conocidos, en televisión, que dice, o sea, el asesinato de Jaime Guzmán en plena democracia fue un error político, pero fue una operación ética. Y dijo él, y dice Pamela Giles, por ejemplo, que él es un preso político, qué cara dura, es que por eso te digo que es indignante, o sea, se trata de un delincuente condenado, homicida, secuestrador, asaltante de banco, etcétera. Entonces, ¿sabes lo que pasa, Gonzalo?, que todas estas cosas ya están siendo intolerables, ¿me entiendes tú? Y de una vez por todas, uno quizás cree que el Ejecutivo debería ser más duro. Ahora yo sé que es re fácil con un café aquí en el panel y desde mi tribuna comentar, opinar, ¿no es cierto?, que hay que ser más duro, que hay que enfrentar al delincuente en la Plaza Baquedano. Pero yo sé que otra cosa es estar ahí donde tú has estado y por eso que te escucho con atención. Pero estas son las cosas que ya irritan y que uno dice, fuimos laxos, le hemos permitido al medio llegar aquí a donde estamos con estos ejemplos que yo les acabo de dar, que son impresentables para un estado, una república, una democracia, ¿me entiendes tú? Que se supone madura o se suponía madura en un país semidesarrollado. Es que, Michel, mira, yo creo que tú tienes toda la razón porque aquí se culpa mucho al gobierno, pero yo creo que tenemos que hacer una autocrítica más general porque la entrevista a Mauricio Hernández no era en buena me parece una vergüenza, no tanto por la entrevista sino por la forma en que el medio de comunicación la encara y de alguna forma valida estas brutalidades que se señalaron respecto al terrible asesinato de Jaime Guzmán en democracia. Por lo tanto, ahí hay un problema claro, de los medios de comunicación, que los medios de comunicación editorialmente tienen que entender que tienen una responsabilidad frente a este tema. Si después del 18 de octubre ¿qué es lo que tuvimos en los medios? A muchos validando hechos de violencia gravísimos que estaban ocurriendo en el espacio público, validando como una forma de protesta social legítima cuando sabemos que la violencia nunca es legítima y nunca es compatible con la democracia. Yo te voy a poner ejemplos bien concretos. A mí me tocó cuando era ministro del Interior enfrentar una situación bueno, muchas situaciones muy complejas pero en particular una cuando Carabineros optó por hacer lo que se llamó el copamiento preventivo Plaza Italia. A la gente se lo olvida hubo un esfuerzo muy grande policial en diciembre del año 2019 por recuperar la Plaza Italia. Más de mil Carabineros desplegados para enfrentar la violencia y contener el orden público. ¿Y qué es lo que pasó? Que la oposición, el Partido Comunista y sectores del Frente Amplio lo primero que hicieron fue presentar una acusación constitucional contra el Intendente Guevara que se aprobó en la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado se logró rechazar por dos o tres votos. Si esa acusación constitucional hubiese prosperado no tendríamos intendentes habilitados para resguardar el orden público en ninguna región de Chile pero tuvimos tres votos de llegar a esa situación a tres votos entonces es un problema de los medios de comunicación es un problema de la política especialmente de ciertos sectores de la izquierda es un problema de la sociedad en su conjunto y lo tenemos que cambiar y cómo se cambia esto no se cambia por arte de magia frotando una lámpara de aladino sino haciendo la pega y la pega a mi juicio por lo menos desde lo que yo me dedico es haciendo política es estando en los medios es dando argumentos es arrinconando estas posiciones extremas porque si uno no la arrinconan son estas posiciones extremas las que avanzan y por eso soy candidato y por eso predico con el ejemplo y no me quedo en el hay qué entiendo que la mayor parte de la gente le gusta decir hay qué, hay qué, hay qué pero hay que estar ahí también para saber las graves dificultades que enfrentamos y que dentro de todo hemos venido logrando encauzar yo sé que hoy día a sentirse muy molesta muy frustrada por lo que está pasando tiene derecho no derecha tiene derecha especialmente la derecha tiene mucho derecho oye vamos a hacer vamos a hacer la pausa estamos conversando con Gonzalo Blumen el doctor Michel Mech y usted también puede participar a través de los whatsapp a través de los mails ya vamos a ver qué está opinando la gente a la vuelta de la pausa siga con nosotros canal 31 lo que todos queremos ver gracias por ver muy bien a ver vamos a leer un poquito lo que están diciendo estimado Checho ayer dijiste íbamos tan bien y lo dijiste muy bien iban ustedes lo habíamos hecho tan bien ahora está claro que quien lo había hecho tan bien, saludos José Luis Tirado te podrás cansar de mandarme mail diciendo que Chile no ha progresado y que los que han progresado son una burbuja lamentablemente te quiero decir que yo tengo formación profesional y estoy cabreado de dar la misma explicación yo no me puedo guiar por lo que tú digas yo me tengo que guiar por los números cuando Chile pasa a ser del último país de Latinoamérica al primer país de Latinoamérica en todos los indicadores en todos los indicadores en el que queráis hasta en los más estúpidos autos por cantidad de habitantes 5 millones de autos tiene Chile y tiene 18 millones de habitantes haz la relación con los otros países somos 5 millones de millonarios en Chile si fuera así sigamos así somos de los mejores países del mundo así que ya ese argumento no resiste José Luis Tirado no resiste así que no insistas con el argumento porque a mí no me vas a convencer ¿son mala la salud pública en Chile? sí claro es mala porque hay que esperar en los hospitales pero es la mejor de Latinoamérica sin lugar a duda todos los indicadores dicen eso o yo tengo que hacerle caso al señor Tirado para decir que la educación que la salud en Chile es mala el sueldo mínimo en Chile es bajo sí, pues súper bajo alguien puede vivir con el sueldo mínimo en Chile nadie puede vivir pero el sueldo mínimo más alto de Latinoamérica ¿y quién lo dice? entonces ¿qué es lo que hay que hacer? ¿hay que destruir todo lo que hemos construido? ¿o tenemos que seguir avanzando? esa es mi ¿cómo que se llama? mi mi filosofía nada más y quiero decirte José Luis Tirado que a mí me ha ido bien en la vida porque me he sacado la cresta trabajando llego 55 años trabajando todos los días de mi vida todos los días de mi vida te puedo mostrar mi agenda para que tú veas como yo de aquí corro a firmar un programa después voy a hacer no sé qué otra cosa me acuesto a la una de la mañana trabajando por eso que me ha ido bien a mí el Estado no me ha dado nada porque lo que yo le pedí al Estado era el Estado de Derecho ¿no es cierto? para poder desarrollarme con seguridad y ahora ni eso me lo está dando el Estado así que déjate con el discurso ese que a ustedes les va bien que a ustedes les va bien no les va bien a muchos chilenos y lo que queremos es que le vaya bien a todos los chilenos perdonen que me caliente pero ¿sabéis qué? ya estoy aburrido en el mismo discurso a mí no me van a convencer que Chile es un país para la explosión social que tuvimos no, no me van a convencer a mí aquí hay algo raro que yo no entiendo porque si había explosión social tendría que haber empezado en otros países que están infinitamente peor que nosotros entonces no me cuadra la lógica no me cuadra de esta explosión social ¿será por un tema de expectativa? ¿será porque efectivamente hay elementos externos que ayudaron a generar esto? no lo sé Gonzalo no sé si tú tenías alguna explicación mira yo creo que son varios factores no es una sola cosa yo creo que si hay gente ciertos sectores que viven todavía en sus sueños de los 60 y los 70 especialmente una izquierda no la izquierda la concertación de la centro izquierda democrática sino sectores más radicalizados que se ven más jóvenes pero predican ideas viejas y que a ellos les gustaría un colapso en el sistema democrático para poder reivindicar sus viejas banderas lamentablemente banderas antidemocráticas banderas además que como tú dices no se hacen cargo de la evidencia que Chile ha progresado Chile tiene muchas deficiencias muchas pero yo te voy a dar un solo dato que nadie puede cuestionar por su origen digamos que es que el índice de desarrollo humano en Chile que lo estiman las Naciones Unidas es el más alto de la región y Chile ha pasado a ser de los países con niveles de desarrollo alto en el mundo siendo un país de la medianía en la tabla hace unos 4 o 5 años llegamos a ser en desarrollo humano no solo en indicadores económicos porque ahí se incorporan otras variables en desarrollo humano el primero de la región y dentro del grupo de los países altos eso significa que no hay problema no, hay muchos problemas y por eso lo que tenemos que hacer es trabajar por cambiarlos digamos yo me considero reformista formo parte de un partido de Evópolis que tiene una naturaleza reformista pero eso no puede significar desandar todo lo que avanzamos en los últimos 30 años que es donde el cambio social económico, cultural ha sido gigantesco hay que hacerse cargo a la raíz de los problemas pero no botar toda la basura porque eso sería irresponsable y además creo que haría más daño que bien digamos sí, lo que pasa es que hay gente como el auditor al final de cuentas que quieren esta sociedad de los derechos pero se olvidan de los deberes oye si nadie nadie mejora en su vida sin tener obligaciones nadie esos países que creen que por nacer tienen garantizado todo y que el Estado anda a ver cómo están esos países si es cierto están más iguales que nosotros aquí hay mayor desigualdad allá están todos en la mierda todos en la mierda acá no acá hay algunos que y sabe que es una filosofía el otro día escuché y lo vuelvo a repetir que tiene que ver con las vacunas que es una filosofía hay gente que cree que todos es preferible que todos estén mal a que haya gente que esté decía es que no creo que la gente que esté vacunada tenga privilegio por sobre lo que no estamos vacunados y por qué no si alguien se vacunó antes por qué no va a tener mayores libertades y ya puede andar por la calle pero esa es una filosofía todos igual de cagados ¿ah? no, si si ¿por qué? yo estoy feliz de que si alguien se vacunó antes que yo pueda salir con mayor seguridad a la calle ¿por qué voy a envidiar? no, que no pueda salir hasta que yo no pueda salir esa es la filosofía de la izquierda ¿sabes lo que pasa Checho? perdón Michel muy cortito hay un gran gran filósofo liberal británico Popper que escribió un libro que se llama La sociedad abierta y sus enemigos él dice en esencia hay dos grandes caminos dos grandes posturas en política y en la vida uno el camino del reformismo del cambio gradual que se va haciendo cargo de los problemas y avanza corrigiendo los males que van surgiendo en la sociedad y otro el del utopismo y de hecho él decía los grandes utópicos fueron Platón Hegel y Marx que son los grandes enemigos de la sociedad abierta y del progreso y el origen de los totalitarismos del siglo XX como el marxismo por ejemplo o el nazismo y lo que él decía claro porque es mucho más fácil en políticos vender utopías vender a partir de la rabia digamos vender sueños que nunca va a poder una quimera que nunca va a poder alcanzar pero que moviliza a la gente porque desperta un sentimiento el primer camino es el del reformismo que es el democrático es más fome es más lento es menos atractivo para un discurso y para movilizar a la masa el segundo es mucho más atractivo pero genera daño y genera mucho más destrucción al final Michel tú querías hablar haciendo un punto un poco con lo que decía el auditor ¿no es cierto? que nos tiene acostumbrados a esas críticas si este país fuera tanto más malo que otros de la vecindad oye no tendríamos acá el interés por migrar desde otras latitudes ese es un hecho a la causa ese es un ejemplo claro un ejemplo claro así que estas críticas son como todo lo que hemos conversado son propias de un sesgo ideológico y que nos tiene muy mal y que lo único que hace es seguir destruyendo por eso que el mensaje ya debe ser de construcción de aporte hay como nos trata de hacer nuestro invitado que siendo un ex ministro una persona con muy buena formación destacada ¿no es cierto? se propone para un cargo constituyente que lo va a tener ocupado ¿no es cierto? y quizás efectivamente va a tener que abandonar otras tareas otras responsabilidades otras oportunidades quizás mucho mejor seguro desde el punto de vista de su renta y de su profesión etcétera para aportar oye eso es lo que hay que hacer cada uno que aporte y agregue valor dejémonos de destruir y castiguemos a los destructores de alguna forma muy bien déjame déjame leer un par de cosas a ver no me pareció casualidad la entrevista del señor Norambuena en la guinda de la torta de la extrema izquierda porque no solo avalan la violencia sino que también el asesinato ensalzando a este señor como te digo para mí no fue casualidad salud José Manuel bueno yo yo tengo conflicto de interés con este tema ustedes saben yo trabajo tengo un programa en la red yo no comparto esa línea editorial de la red para nada no la comparto pero la respeto como como una cosa es no compartirla y otra cosa es defender la posibilidad de la libertad de expresión yo siempre voy a defender la libertad de expresión no me gustó por cierto la entrevista como a muchos de ustedes todo el mundo sabe lo que yo pienso sin embargo desde el punto de vista periodístico es de interés público una entrevista como esa ahora el manejo de la entrevista uno lo puede cuestionar pero mira Checho perdón a sacarte de un tema que es difícil evidentemente está el conflicto de interés y de verdad yo te conozco así que pero mira vamos al otro y me gustaría la opinión de Gonzalo yo mencioné el ejemplo en esta franja electoral de este muchacho un esperpento de verdad perdón el término llamando y festejando y vibrando no es cierto con la muerte de Piñera no es cierto un actor que no sé ni cómo se llama bueno evidentemente la libertad de expresión el Consejo Nacional de Televisión no puede censurarlo porque no es de la parrilla de los canales pero ¿qué hacemos con eso? ¿qué hacemos con los Gutiérrez que llaman no es cierto a la destrucción y a mensajes desde el parlamento no es cierto desde su posición como parlamentario con imágenes que todos conocemos pero ¿qué hacemos con esta gente? ¿cómo castigamos esto para no votando por ellos no votando por ellos justamente cuando vean la lista del pueblo sáltense así de fácil porque eso es lo que piensan todos los de la lista del pueblo si esa es una propaganda de todo un conglomerado entonces como usted ¿sabes cuál creo yo que es la herramienta Michelle? la primera de todas es hacerse cargo y dejar de decir hay qué y decir voy a uno iremos a la constituyente otro irán a poner en Twitter su idea otro estarán en un programa de comunicación como ustedes dos pero tenemos que hacernos cargo y ser protagonistas de ese cambio porque si nos quedamos en las casas esas visiones extremas o radicales van a seguir avanzando y eso es lo que tenemos que cambiar y se cambia con buena política y teniendo protagonismo en el debate público bien vamos a hacer la pausa noticiosa no se mueve nuestra sintonía seguimos conversando con el doctor Michelle Mech y con el ex ministro del interior Gonzalo Blumen siga con nosotros canal 31 lo que todos queremos ver gracias por ver el video Antonio Torres dice Hola Checho, en esa franja de los comunistas del pueblo estilo UP mostraron a un pequeño niño y lo usaron para que hiciera un pene con el dedo de la mano y lo mostrara a la cámara insultando ¿Dónde está la defensoría de la niñez y los derechos de ese pequeño a no ser envenenado con odio y sus derechos del niño y sus derechos humanos insólitos y nadie hace nada, saludo Bueno, de esto es justamente lo que estamos hablando ahora y también yo te podría decir no hay para que irse a un niño aquí se trata de autoridades el señor Hugo Gutiérrez se ha burlado de la justicia hasta que más no ha querido o sea, él dice por cámara de televisión que no lo han podido notificar él dice, no me ha llegado la notificación todo el mundo le está diciendo que lo están notificando y él dice, no me ha llegado la notificación o sea, y ese señor participa de la democracia ese señor participa y del proceso yo de verdad, insisto yo creo que mientras el Partido Comunista no haga un compromiso y cuando hablo del Partido Comunista también me refiero al Frente Amplio que es exactamente lo mismo un compromiso de respetar la democracia ¿no es cierto? defender la democracia si no quieren eso hay que proscribirlo no pueden participar de un proceso democrático si la intención de ellos es destruir la democracia yo creo que eso es básico si no firman un compromiso real de condenar la violencia que no lo han hecho y no lo van a hacer porque el Partido Comunista va de la mano de la violencia aunque me vengan a mí a decir que el Partido Comunista chileno jamás ha estado con la violencia eso es mentira si todo el mundo sabe que es mentira bueno, déjeme de hecho el Partido Comunista estuvo por la vía armada en los 80 por supuesto pero mira yo tengo acá y cortito para agregarte a lo que están hablando o tú Checho con respecto al Partido Comunista tengo aquí un mensaje que es un tweet se lo voy a reenviar si quieren de un miembro del Partido Comunista que tiene ya 2.500 likes y que llama es una plataforma que llama a boicotear las elecciones del 11 de abril entonces el Partido Comunista y todo su socio estratégico no quieren la democracia o sea no, no, no eso es otra cosa Michelle Michelle esa es una buena noticia lo que acabas de dar eso quiere decir que ellos saben que les va a ir mal que les va a ir mal por supuesto bueno, ya, está bien o sea, acuérdate acuérdate yo no estoy hablando de interpretaciones mira, para el otro lado para que no crean identifiquémoslo identifiquémoslo oye, para el otro lado para que no crean que digámoslo las cosas por su nombre aunque algunos se van a molestar con lo que va a decir Donald Trump que no es de izquierda sino que es de derecha empezó a hablar de fraude antes de las elecciones y ¿ustedes creen que él no tenía información de lo que iba a pasar en las elecciones? no vimos o sea de un lado y de otro lado el perdedor se anticipa se pone el parche cantelería él le guste o no a los seguidores de Trump Trump no pudo demostrar que hubo que hubo fraude porque todos los organismos y no vamos a decir que en Estados Unidos las instituciones no funcionan todos los organismos dijeron que no había habido fraude entonces ahí tiene una muestra parecida a la del Partido Comunista de anticiparse a decir que va a haber fraude porque saben que van a tener una derrota gigantesca oye, este hecho pero mira un comentario que me quedé pensando en el auditor que reclamaba contra esta franja de algún grupo de la izquierda con un niño que hacía algunos insultos digamos en la franja eso es lo que yo me refería respecto al hay que pasar del hay que al voy a porque está bien indignarse pero no basta con indignarse hay que actuar entonces yo le digo a esta persona a este ciudadano que tiene derecho y puede ir donde la misma defensora de la niñez el poner una denuncia y la defensora de la niñez la defensoría va a estar obligada a investigar y actuar o sea a mí me pareció muy bien a propósito de la lamentable entrevista a Mauricio Hernández no eran buenas más de 200 personas pusieron denuncia en el Consejo Nacional de Televisión y eso es correcto que los ciudadanos usen sus derechos para poder en el fondo asegurar que aquellas cosas que se salen del marco de la sana convivencia democrática tengan sanción y no vuelvan a ocurrir para nadie un misterio que yo en su momento reconocí que yo había apoyado el golpe militar porque en ese minuto no vi que había otra salida política pero también he criticado las violaciones a los derechos humanos pero sin lugar a lo no tengo ninguna duda que un mejor gobierno es un gobierno democrático con todos los problemas que vemos que tiene la democracia que es incapaz muchas veces de defenderse a sí misma aún así la transparencia la libertad de expresión el respeto a los derechos humanos siempre va a ser mejor que un gobierno autoritario porque el gobierno autoritario tiene varios problemas cuando te conviene a ti cuando representa tu idea es fantástico y cuando no cuando estás al otro lado de la vereda ¿qué pasa? por eso que siempre la democracia es mejor con respecto a la ley de control de armas se la dejo a Gonzalo para que él diga por qué la gente decente si el Estado no le garantiza seguridad no puede tener armas oye Checho mira yo primero quiero compartir lo que tú estás diciendo efectivamente los militares están para la defensa de la seguridad exterior la protección de nuestra frontera etcétera la seguridad interior depende de las fuerzas de orden y seguridad carabineros y la PDI y eso no hay que confundirse porque los carabineros y la PDI están entrenados para la seguridad ciudadana y el orden público y las fuerzas armadas están entrenadas para otras tareas digamos las tareas de la defensa de la nación y desde ese punto de vista también ojo con una cosa porque acá un auditor dice oye pero si hubieran sacado a los militares esto se hubiera acabado los militares estuvieron durante 10 días en las calles el presidente decretó un estado de excepción constitucional el 18 de octubre cuando se inició este estallido de violencia y estuvieron durante 10 días en las calles y la violencia no bajó la violencia de hecho aumentó en muchos días yo asumí el 28 de octubre y yo siempre cuento la anécdota yo asumí a mediodía 10 días después del 18 de octubre voy a mi oficina pongo las noticias tipo mediodía una para ver que estaba comentando la gente el cambio de cadenete y nada lo único que veo es violencia destrucción saqueo molotov y era un desastre y era un desastre y tú te dijiste una cosa que me pareció súper importante que el 73 claro tú tuviste una posición porque no viste una salida política a la gravísima crisis que estamos enfrentando como país y por eso la tarea que yo asumí junto con avanzar en la recuperación del orden público fue construir esa salida política eso es lo que me pidió el presidente porque obviamente a punta de fuerza a punta de músculo no íbamos a solucionar la crisis del 18 de octubre obviamente las policías tienen que cumplir su labor pero también había que darle un cauce político para reconducir el conflicto de la calle de la violencia del vandalismo hacia la institucionalidad democrática yo sé que a mucha gente no le gusta ese acuerdo el acuerdo del proceso constituyente pero fue la opción que tomamos para darle una salida política y evitar un quiebre de nuestra democracia yo entiendo que fue una salida política a lo mejor con un costo muy alto entregar la constitución puede ser un precio muy alto para una salida política pero la constitución se puede cambiar yo no le tengo miedo a los cambios yo le tengo miedo al ambiente en el cual se van a realizar esos cambios cuando pareciera ser que este programa está está en contra del partido comunista y hablamos solo pero cuando el partido comunista llama a rodear la constituyente te hace ruido pues te hace ruido si el ambiente está para en la medida que 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 esas personas tengan la posibilidad de estar dentro y fuera porque el partido comunista va a estar dentro de la constituyente y va a estar en la calle como lo ha hecho siempre y ellos mismos lo reconocen un pie en el gobierno y un pie en la calle es súper peligroso yo esa 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 es mi crítica y la segunda crítica es que cuando yo llego a un acuerdo tengo que hacer garantizar ese acuerdo si yo llego a un acuerdo en lo cual todos cedemos yo creo que la la centro derecha y este gobierno centro derecha cedió algo muy importante que es la constitución que es lo que ha regido los principios de la centro derecha durante todo este tiempo se dio algo muy importante a cambio de que a cambio de la paz porque el acuerdo el acuerdo político la paz y la nueva constitución la paz y la nueva constitución y hemos visto que no han cambiado los discursos que han seguido promocionando la violencia algunos de que no han o sea a los dos días de ese acuerdo tiraron una acusación constitucional contra el presidente o contra uno de los ministros contra el presidente contra el ex ministro del interior ya no me acuerdo y después contra el intendente Guevara y después contra el ministro Víctor Pérez entonces cuando tú haces un acuerdo con el adversario político y la mitad del acuerdo lo que a ellos no le conviene no lo respetan tú estás en pleno derecho de decir señores echemos atrás este acuerdo porque la verdad no lo están respetando Michel oye no si yo yo de nuevo tratando tratando de de hablar desde la tribuna de cierto sentido común o sensatez y compartiendo todo lo que de nuevo ustedes han planteado porque de verdad con respecto a la fuerza armada uno espera que jueguen otra misión una misión de paz justamente salvaguardar la paz por su presencia más bien disuasiva pero una pregunta a Gonzalo que él ha sido actor de un tema que no hemos tocado y que a lo mejor es bueno saber su opinión porque también es fácil hablar desde acá pero uno ve en la macro zona no es cierto de allá en Araucanía a mí me cuesta vislumbrar por ejemplo la salida política a eso ya está hoy día claramente una militarización no es cierto de estos grupos terroristas narcos guerrilleros claramente armados que causan tanto daño que lo vemos todos los días y que bueno evidentemente reconociendo algunas reivindicaciones del pueblo mapuche esto no tiene nada que ver con eso y esto ya lleva tanto tiempo y que cuentan con el apoyo de nuevo silencioso quizá no es cierto como mirando para el lado de algunos sectores políticos más bien sectores de más de izquierda y además carabineros y una PDI como mencionaba Gonzalo que tienen el rol justamente de la seguridad que o no parecen estar debidamente equipados o no son tan numerosos o no pueden actuar reprimiendo por todo lo que sabemos no es cierto que ha pasado entonces ahí ¿cómo lo hacemos? se ha hablado Gonzalo de estado de sitio sí es una medida compleja pero se ha planteado no parece suficiente carabinero la PDI para controlar la violencia que hay ahí y la salida política pucha ha demorado harto entonces ¿qué es lo que me haces tú al respecto de eso? sí vamos a dejar pendiente la respuesta porque tenemos que ir a la pausa José Luis Tirado me dice derecho a réplica no sabía yo pensé que este era un país un programa pluralista y si te molesta mi opinión y la cuestión no me molesta tu opinión al contrario yo respeto todas las opiniones lo que me molesta es que me traten de convencer con argumentos que no tienen evidencia a mí me gustan las evidencias y si algo puedo decir yo que cada vez que yo digo algo es porque tengo la evidencia de lo que estoy diciendo yo nunca me afortunadamente en estos 20 años nunca me he visto comprometido en una en una información fake news porque yo chequeo yo no hablo o sea yo puedo estar totalmente equivocado en mi pensamiento yo puedo estar equivocado en mis apreciaciones y en mis opiniones pero yo cuando hablo hablo con evidencia miro los números miro las estadísticas miro los resultados y eso a la izquierda le molesta muchísimo porque si son expertos en crear realidades la izquierda crea realidades pero cuando le metís los números se conflictúan cualquier cantidad porque los números siempre los desfavorecen siempre en todos los países donde gobierna la izquierda los números de ellos son muy malos bueno me acaba de salir una declaración del presidente de la suprema que le hizo a otra radio digamos lo que hace falta es que todos los sectores condenen la violencia en forma categórica por fin un juez que está está empezando a a a hacer más tener más sentido común con lo que está pasando bueno nos quedan muy poquitos minutos oye yo quería solamente preguntarle algo Gonzalo que puede ser muy importante para la gente viene un proceso constituyente efectivamente a Gonzalo Blumen lo conocemos lo conocen todos es un lujo como constituyente bueno que duda cabe yo espero que saque una gran representatividad pero hay muchos constituyentes que nadie conoce nosotros tuvimos hace una semana Gonzalo creo una cuña con una periodista que tiene un sitio web que se llama votamos todos punto org que yo lo he estado explorando y es muy bueno porque ahí hacen una especie de match entre preguntas que seguramente te hicieron a lo mejor tú participaste y después acotejan con el cuestionario que se le hace a los votantes como nosotros y ahí tú ves cuáles son tus afinidades y tus puntos de encuentro con los constituyentes esa es una forma de conocer por qué uno va a votar ¿existe alguna otra forma? ¿tienes alguna cosa que decir o algún tip algún consejo? sí yo he visto esos portales y en general son una buena fórmula de acercar a la gente a los candidatos el problema es que a veces las preguntas y respuestas son como binarias sí y no y no la vía no todo sí y no pero creo que ayuda creo que son instrumentos buenos mira yo lo primero quizás la gente no lo sabe porque recién está poniendo como atención vamos a tener elecciones 10 y 11 de abril van a haber cuatro papeletas y una creo que la más importante de los constituyentes porque el efecto no es cuatro años bueno o malo de buen alcalde o mal alcalde bueno o mal aquí son 40 50 años en promedio en Chile una constitución dura como 60 años yo soy candidato por el distrito 10 Providencia Yo pertenezco a Evópolis tenemos un muy buen equipo hicimos una propuesta yo creo que los que postulan a la constituyente tienen que poner sus propuestas sobre la mesa y como partido hemos hecho una propuesta y a mi juicio hay al menos tres cosas que son bien 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 relevantes que yo quiero priorizar la primera que en la constitución como se describen los derechos y los deberes y las instituciones del estado tenemos una oportunidad de hacer una reforma estructural al estado y hay una percepción de que el estado no funciona bien no trata bien a la gente aquí podemos poner la semilla para un cambio estructural y tener un estado como en Inglaterra como en Nueva Zelanda como en Australia eso es como primer punto modernización del estado creo que es un tema central lo segundo lo dije la constitución establece derechos y deberes el capítulo tercero dice derechos y deberes de las personas pero en el artículo 19 hay 26 derechos me parece muy bien porque las constituciones hablan de los derechos de las personas y de los límites del estado pero prácticamente no hay deberes y yo creo que una sociedad sustentable tiene que tener derechos y deberes por ejemplo deber de pagar impuestos el voto yo creo que votar debiese ser obligatorio creo que fue un error ir al voto voluntario el deber de cuidar el medio ambiente el deber de respetar los símbolos patrios yo creo que debiésemos contar con un catálogo de derechos muy fuerte que reconozca los derechos civiles políticos y sociales también de las personas el derecho a una vía digna en nuestro país que limite el poder de los distintos poderes que establezca los límites del estado pero adicionalmente a ello también deberes para las personas y deberes para el estado el estado tiene que tener nosotros hemos hablado del derecho a la buena administración pública que es un deber del estado de hacer bien su pega y lo tercero y este es un tema de una obsesión personal porque me tocó vivirla por dentro yo fui ministro secretario general de la presidencia a cargo de la relación entre el congreso y el ejecutivo y creo que eso no da para más la gente está muy chorida y muy cabría la política porque ve que los políticos tienen muchos privilegios y no hacen la pega y no sacan las leyes que la gente necesita un ejemplo la reforma previsional llevamos 10 años discutiéndola 10 el gobierno anterior lo intentó fracasó por su propia coalición este gobierno lo está intentando y no lo ha logrado por la tremenda oposición de la izquierda en el congreso tenemos que revisar dos cosas el régimen de gobierno para que haya más colaboración entre el ejecutivo y el congreso puede ser un presidencialismo atenuado un semipresidencialismo y lo más importante Checho y aquí creo que tú vas a enganchar el sistema electoral tenemos un sistema electoral que fragmentó enormemente el sistema político tenemos muchísimos partidos ningún sistema puede organizarse con 16 partidos representados en el parlamento es muy complejo y además la reforma hizo que tengamos muchos parlamentarios del 1% con baja representatividad en verdad no representan a casi nadie pero que lo único que hacen es básicamente hacer ruido para hacerse conocido y poder ser reelecto cambio el régimen de gobierno con el sistema electoral para tener mejor política y mejor democracia creo que también es un objetivo de los más importantes quiero terminar leyendo los tuites también para que la gente que ha hecho tuite se sienta se sienta partícipe Peter Russell dice el comunismo y las ideologías totalitarias están utilizando las vulnerabilidades de los sistemas de la democracia liberal para destruirla desde dentro esta es la tercera guerra mundial y Chile es solo un plan piloto para atacar Estados Unidos y el mundo occidental Alejandro Fernández dice Checho ¿tú crees que el tribunal está tratando de notificar al orate de Gutiérrez si la justicia todo es un antro de zurdo por eso el diputado se ríe hasta la idea si el diputado fuera de la UDI hasta con cámaras lo notifican Álvaro 1977 hola a todos buen día creo que la entrevista a este asesino de Jaime Guzmán es tan criticable como la entrevista que le hicieron en su momento algunos militares que estaban en Punta Peuco ningún criminal merece ningún beneficio yo estoy de acuerdo con las dos entrevistas yo creo que es de interés porque cuando una entrevista es válida cuando es de interés público el punto es el tratamiento que tú le das a la noticia es distinto cuando tú entrevistas donde tú oiga lo felicito por haber asesinado a otras personas a decirle cuál fue su motivación pero usted no cree que eso es distinto el tratamiento que tú le das a una noticia estoy pensando en las dos entrevistas porque se compara esto con la entrevistación perdón con la entrevista al Mamo Contreras Mauro por último dice Don Checho ¿para qué se molesta en dar explicaciones al sur de río? Recuerdo que ellos adoraban y siguen adorando a un perro comprenderá que ahí el coeficiente intelectual es tan escaso como la vida en Marte bien todos tienen derecho a opinar en nuestro programa queremos agradecerle a Gonzalo Blumen yo sé que en este minuto a usted también le sirve porque es candidato a constituyente pero para nosotros también ha sido de gran utilidad conocer la voz de un ex ministro del interior y conocer lo que lo que lo que muchos criticamos fácilmente desde un escritorio como decía Michelle otra cosa es que en guitarra y muchas gracias Michelle y gracias Checho por la invitación y decirle a la gente yo no le digo a la gente que necesariamente vote por mí que conozca mi idea y que sí libremente pero vayan a votar vayan a votar el 10 y el 11 de abril porque para cambiar este país y mejorarlo hay que partir votando y eligiendo a las personas correctas en los cargos que van a definir el futuro de Chile así es Michelle muchas gracias un gusto y mucho éxito Gonzalo gracias chao chao muchas gracias gracias si Dios quiere nos volvemos a encontrar con ustedes mañana chao chao y que Dios los bendiga y que Dios los bendiga y que Dios los bendiga